Música Tengo mi finca que está muy cerca de la cruz Y ahí lo mando siempre de sol a sol Es mi vereda productora de mal Y es uno de los sueños para nuestra región Doña Carmela que va a la sesenta Es mi vereda productora de mal Es mi vereda productora de mal